Tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, falleció Yeico Mendoza Beleño de 31 años de edad, baleado en medio de un ataque sicarial en la invasión Francisco Javier de Valledupar. Después de permanecer siete días en la unidad de cuidados intensivos de la clínica de alta complejidad, falleció Yeico Mendoza Beleño, de 31 años, quien recibió cuatro disparos, dos de ellos en la cabeza, lo que causó exposición de masa encefálica. El incidente ocurrió en medio de un atentado criminal el pasado sábado en la invasión Francisco Javier de Valledupar. Sujetos motorizados abordaron a Mendoza y sin mediar palabra le dispararon causándole heridas graves. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Nevada de Valledupar, y posteriormente al hospital Rosario Pumarejo de López. Finalmente fue remitido a la clínica de alta complejidad, donde falleció en las últimas horas. El padre de la víctima, Javier Mendoza, confirmó que, debido a problemas surgidos en un centro asistencial, decidió no donar los órganos de su hijo, Yeico. Además, el padre aseguró que siempre aconsejó a su hijo para que dejara de andar con personas que no le convenían. Sin embargo, después de salir de la cárcel, donde cumplió una condena, el joven prometió cambiar, pero hizo caso omiso a los consejos de su padre. Con este nuevo acto criminal, el número de muertes violentas en lo corrido de este año en Valledupar asciende a 58. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!